hola hola bienvenidos a una emisión más de mon petit caché de francés y en esta ocasión vamos a comenzar a hacer los ejercicios de repaso que están en su libreta de trabajo bueno vamos a encontrar esto por acá y lo primero que encontramos es estas 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 frutas con unas con unas verduritas es decir vimos nosotros el tema de les fruits pero no de legumes que entonces el propósito aquí es que podamos identificar cuáles son les fruits y cuáles no ok ahora miren por acá vamos a colorear estas de esta la vamos a colorear que es una fruta un ananá y un banan a un citril es una calabaza y un cajote una zanahoria estas serían legumes y esta de acá que fueron las que vimos son las bananas algo bien importante que tienen que tomar en cuenta en esto es esto que tenemos por acá van a colorear esto y eso también y en su cuadernito van a escribir cinco veces la palabra an ananá pero le van a colocar además lo que significa en español que en este caso es an ananá o sea una piña no una piña igualmente an ananá una piña ok así cinco veces lo van a ir escribiendo cada una de esas cinco veces ananá cinco veces banal cinco veces citril cinco veces cajote ok con su letra con su esfuerzo por favor no tiene que ser perfecto pero lo importante es que realicen las actividades que luego en la siguiente página tenemos lo mismo sólo que así aquí solamente son frutas entonces le ponen y un mangue de mixte y un pomme y de jazza entonces igualmente la van a colorear y luego en su cuadernito van a escribir también las cinco veces luego tenemos este otro vamos a colorear siempre las frutas y luego vamos a asociar aquí sí vamos vamos a asociar vamos a asociar acá cada una de estas por ejemplo esta de acá sería con banan esta de acá miren esta perdón sería con poa esta sería con cerises más arriba esta de acá es pastec la sandía esta de acá es un orange que es una naranja y esta de acá es fresa se ve aquí está la fresa es una fresa un poco diferente pero es una fresa entonces le van a dar color y luego van a unir con una flechita cada una de las frutas con su nombre correcto igualmente van a escribir cinco veces en su cuaderno la palabra es decir cinco veces la palabra serrisas es así serrisas 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 sí la pueden poner con la traducción al español o no porque este punto ustedes ya se pueden esas palabras entonces no sería necesario ok bueno vamos a ver acá y le vamos a quitar esto recuerden que tienen que poner el vídeo las veces que sea necesario para poder hacer la pronunciación para poder revisar bien qué es lo que tienen que copiar y eso vamos a hacer aquí la pronunciación serrisas y vamos a hacer también las anteriores y un manc de mirtils y un pomme de razones y un ananá y un banan y un citril y un cajote entonces ahí hicimos la pronunciación y recuerden poner el vídeo las veces que sea necesario para poder repasar para poder tomar notas ok merci vamos a continuar en otra emisión con más repaso de los temas que hemos cubierto en estas unidades ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!